Hey, hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Párez y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, como ya lo han notado, me corté el cabello. Como ya habrán visto en el YouTube ahí abajo, regresé a Huancayo. Yo he grabado partes del video y es por eso que estoy aquí. Porque, o sea, voy a aparecer yo y también en el video. Pero claro, en el video voy a tener más cabello y yo ahora... Bueno, y sin tanto hablar, empezamos con este video. Era lunes 13 de agosto del año 2018. Seis y cincuenta casi. Ya, primero que vamos a bañar conmigo. Ya, ya terminé de bañarme. Aún tengo sueño. Está madre, ya cuando te bañes te quita el sueño. Pero ya, ya terminé. Ah, me corté el cabello y siento que la parte de arriba está muy larga. Pero ya no puedo hacer nada. Ya me voy a ir. Bueno, voy a seguir grabando como me voy. Empezábamos todo, levanté a bañarme porque justo el bus de donde yo iba a viajar iba a salir a las 8. Estoy chitando. Estoy a punto de irme de viaje. Se supone que ahorita debería estar yéndome. Y no me estoy yendo, estoy grabando. Pero no me importa. Es que soy un idiota, ya me tengo que ir. Ya listo. Estaba en el taxi yendo al bus para ya viajar de Trujillo el... Este bus se demoró más de 12 horas en ir a Lima. Prácticamente me dicen que lo hacen en 8, 9, lo dicen 12 o 11 horas. No voy a exagerar tanto, pero lo dicen 11, 12 horas. Luego llegué a Lima. Y ahí es donde en el bus me dijeron que había para cargar celulares. Puerto USB con tu celular, no con tu cable. Entonces yo como imbécil fui y entonces cargué. Dije, ah, bueno, voy a cargar el celular porque está en baja batería. Entonces yo cojo mi cargador y lo conecto a mi celular. Y ahí es donde mi celular explota. Sí, explotó. O sea, yo me quedé como que... O sea, no explotó ella. O sea, es como que se quedó ahí y después se apagó. ¿Me entiendes? Y murió. Quedó preocupado. Dije, bueno, ya no hay razón, ya no hay motivo, ya no hay sentido para ir a Huancayo. Entonces dije, bueno, ahora ya para qué. O sea, sin celular no soy nada. Yo grabo siempre en Instagram. Por si acaso, si no me sigues en Instagram, aquí te dejo la puta. Mi vida está en Instagram. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Intenté cargarlo, intenté incluso limpiar donde entre el celular. Entonces dije, bueno, llego a Huancayo, voy y lo veo. Prácticamente la mitad de mi viaje se fue agarrándose a Huancayo. Y subimos al bus de Lima a Huancayo. Ese viaje sí fue más corto, creo que fue porque me dormí. O sea, dormí y ahí ya prácticamente llegué. ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¿Puedes usarlo? ¿Ahí están 200? ¿No estarán más, no? ¿250 está? Ah, ya ahora sí, pero sí, sí, pero... Ahí es donde llegó el hotel y conecto mi celular para ver si funcionaba nada. Yo me iba a encontrar con mi mejor amigo Manuel a las 8. Bueno, ahora sí, estoy aquí con Manuel, como ya habrán visto. Hace mucho tiempo no hacemos video. Después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. A ver, ¿cuál fue nuestro último video? Ya, ahí va a estar apareciendo nuestro último video. ¡Prenda los motores! ¡Tú me alemamos para que mi gata prenda los motores! ¡Tú me alemamos para que mi gata prenda los motores! ¡Que te preparen, que lo que viene es para que le de! ¡Mamita, yo sé que tú no te me vas a quitar! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuidado, Dios mío! Bueno, ya estamos, estoy aquí en Huancayo de nuevo. Varios de ustedes saben que he sufrido bastante para llegar acá. Como ya subí mis historias de Instagram, gracias a Manuel también porque me prestó su celular. Sin mi celular no tengo vida. O sea, ustedes saben que con mi celular yo lo hago todo. Pero lo bueno de todo esto es que hoy estoy en Huancayo. Yo pues, está marido, está marido, está marido, está marido. Pero bueno, ya no tengo nada más que hacer. Estoy aquí sentado, estoy en el balón. Bueno, no, estoy aquí como... ¡No me atropelle, señora! ¡Ese fue de mal, ese fue de mal! No sabíamos cómo entrar al colegio. Justo estaba ahí en directo, le dijimos, somos ex alumnos. Y luego entonces le dijimos, pues podemos entrar y entrar. Si no es en la tarde, normal, te avisamos. Oye, chaporro, salpe mi video. ¿Qué te puedo decir, hermano, que te extrañé un montón? Hola, hola. Ay, volvió al colegio. Ya volvé, volvé. No, de pasada. Ay, se me va a manobrar mi celular. No prende, se quemó la batería. ¿Vas a pasar por las alas? No sé. Tienes que pasar por las alas. ¿Por qué no pasan? ¿Cómo voy a pasar? Así. Para decir eso. Vamos. Ahí ya. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está ya. ¿Por qué? ¡Mira! Bueno, ya estamos aquí de nuevo, descansando porque hemos encontrado donde arreglar mi puto celular La verdad, ya estoy harto de esa abogada temerrona Esta me llega el pincho, porque si no tengo mi celular no tengo nada No, no es nada, no es nada No soy nadie sin mi celular, ¿entiendes? Así que, ya pues, ¿qué puedo hacer? Voy a almorzar también, ya les voy a mostrar mi almuerzo y toda esa abogada, ya estoy molesto Una banana, banana Que madre, no me roben carajo Manuel y yo fuimos a arreglar mi celular, a darle solución Y fuimos a un montón de tiendas Y justo la tienda que nos habían recomendado, bueno, a Manuel le habían recomendado estaba cerrada Ay, de colores Amor, no mueras mi amor, por favor bebé, no mueras La madre, ¿por qué? La madre, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Madre, está locada, carajo, de locada Bueno, estamos aquí y nos vemos con... Bueno, entonces aquí nos pasamos un montón de tiempo esperando que lo arreglen Pero no lo arreglaron Y nos fuimos a Real Plaza, estuvimos caminando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estamos aquí, hemos venido a Real Plaza Es un nuevo Real Plaza para mí Porque es una condición esta Ya, es un nuevo Real Plaza para mí No, mira, San Mateo, por favor Ya, mira Es un nuevo Real Plaza para mí Porque, o sea, yo nunca he venido aquí O sea, sí había venido, pero no había esta abogada Miren, vean esta... No voy a mover la cámara porque ya me iba aquí Estamos cansados Ah, sumé la cabeza Encima que viajaba Y mi celular, no sé aún Cuando suba el video ya sé Ya voy a saber si el celular está bien o está mal Pero aún no sé Ahorita no sé Estoy preocupado Me voy a la cabeza por eso Están preocupados por conseguir plata y sin dinero Parece intenso y ya sabremos No, no lo ha pasado Ah, me arreglo ¿Qué voy a comer? Estamos un rato aquí pensando Después... ¿Qué vamos a hacer? No sé, la verdad es que quiero ir a... Queremos ir aquí a caminar al Parque Tupac Por no decir que íbamos a ver Que íbamos a ir a ver Mua Y conmigo es él Gracias Wow, wow ¿Está preocupado por su celular? Ah, sí, no me arregla mi celular Dale que pueda arreglar Yo preocupado por buscar dinero Bueno, aquí seguimos nuestro recorrido Vamos a llegar hasta Open de nuevo Vamos a ir a la Plaza Open No te muero ¿Qué voy a hacer? Vení a vagar también Estoy de vacaciones Y después me voy, coño No Estamos en la combi Estoy triste Estoy triste No, no veo solución Ay, de paso de la plata Tampoco tengo plata No, no digo que de paso Y después de todo eso en la tarde Decidí reunirme con unos amigos Y quería ver hace mucho tiempo La verdad no los había visto Pero para eso ya no había grabado O sea, ya dejé mi cámara Preferí como les dije Dejarlo en el hotel Más seguro que conmigo Bueno, eso fue el primer día La verdad ya no había grabado más Y al siguiente día Fuimos a desayunar con Manuel A un restaurante de cerca por ahí Después fuimos a jugar fútbol Con mis amigos de mi promo Que la verdad también los extrañé demasiado Porque me hicieron reír demasiado Después de eso estuvimos caminando Después de jugar fútbol Fui al hotel, me bañé Para ir a almorzar A la casa de mis tíos Porque ahí me encontré Con mis premios Franco y Darío Ahí ya lo conocen Han salido mis videos anteriormente Y me encontré con ellos Y después de eso Fui a ver a unos amigos también Y estuve con ellos un tiempo Y fue bonito Justo había llegado Para la verbena de mi colegio Estuve ahí con mis amigos De ahí fui con Manuel a la verbena Y me encontré con mi promo de nuevo Entonces estuvimos ahí un rato Todos, pero... Records Y la baza Y la canta Y ya me iba terminando el día, me sentía un poco mal porque ya me iba a ir y bueno, llegué aquí. Y aquí estoy, de nuevo, haciendo historias, haciendo videos. Con este video quiero agradecer también a todas las personas a las cuales vi ahí y me saludaron, saludé, en realidad los quiero bastante. Los quiero muchísimo, prometo de verdad volver pronto. Esto fue todo, si te gustó el video no te olvides de dejar que le deje un like por ahí abajo y suscríbete. Es para que esta familia crezca. La verdad esto fue un video emotivo porque o sea me recordó todo puesto. Muchas gracias por ver este video y hasta el próximo video. Bye. Bye.